Queremos ver qué es lo que está pasando en exteriores y estamos con nuestras unidades móviles. Empiezo contigo, John Guzmán. ¿Cuál es el panorama en el centro político del país? Y estamos viendo, por ejemplo, a los colorados en Palacio Quemado. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bania? Buen día, amigos, en todo el país. Después de muchos, pero muchos días, tú puedes observar que las puertas de Palacio Quemado se han reaperturado, se han nuevamente puesto los escoltas de los colorados de Bolivia, la escolta presidencial, y bueno, es precisamente el día de ayer en horas de la noche que la presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, apertura nuevamente las puertas de Palacio Quemado. Evidentemente el día de ayer ella ha estado trabajando hasta altas horas de la noche, en la madrugada, según conocemos, y que el día de hoy tendría que ya dar a conocer varios pasos que tendría también que cumplirse, como por ejemplo el tema de la conformación de su gabinete ministerial, comenzar a hablar con la gente de la Asamblea Legislativa, ponerse ya en definitiva y conocerse las directivas, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, para que ellos comiencen a trabajar en torno a comisiones mixtas que tienen, por ejemplo, que ver con la Comisión Mixta de Constitución, la Comisión Mixta de Justicia Plural, quienes van a ser los encargados de llevar adelante este proceso, por ejemplo, de selección del Tribunal Supremo Electoral, cuáles van a ser las modalidades, se va a trabajar mediante una ley corta, en fin, hay muchos detalles que a partir de ahora se tiene que conocer y nosotros vamos a estar al pendiente de todo lo que pueda suceder en nuestro país. Pero Plaza Murillo está totalmente vacía, si se puede decir así, normalmente estamos con algunos colegas de medios de comunicación nacional e internacional y, bueno, los accesos todavía permanecen con las barricadas que se habrían instalado. Hay solamente un acceso por la calle Ayacucho, pero que, evidentemente, si alguien ingresa con alguna movilidad no va a poder salir porque los demás accesos están totalmente cerrados, Bania, a esta hora de la mañana. Bueno, recordemos, ayer ha tenido ya una primera reunión, ¿no es cierto? Lo primero que hizo fue reunirse justamente con las Fuerzas Armadas y la Policía. ¿Se sabe algo de esta reunión entre la Presidenta Áñez y las Fuerzas Armadas y la Policía, John? No, no se sabe más allá de lo que ha señalado la misma Presidenta Interina. Ha señalado que las autoridades, en realidad militares y policiales, han puesto a disposición sus cargos y será ella quien defina si mantiene al alto mando militar, se mantiene al alto mando policial o, en su caso, va a tomar la determinación de realizar algún tipo de cambio. Pero hasta la hora de la mañana no conocemos el mayor detalle que ese mismo dato que nos ha dado a conocer la Presidenta Janine Áñez. Muy bien, John, cualquier momento vamos a volver contigo. Tomando en cuenta el país está tan complicado, actuado todavía mantienen las medidas de presión varios sectores, entonces veremos qué sucede también con las Fuerzas del Orden. ¡Gracias! Gracias.